Buenas tardes amigos, aquí saludándolos de nuevo, sus amigos El Sabor de la Frontera, su amigo Frankie y Junior, dándole primeramente muchas gracias a Dios, porque pudimos salir con bien de esta helada, de este frío intenso que tuvimos, que nos faltaron los servicios básicos, nos hicieron mucha falta, pero gracias a Dios aquí estamos y con mucho ánimo. También queremos compartirle una comida de un restaurante 100% recomendado, Tina's Restaurant, que es un sabor legendario de los primeros y de los que se han quedado aquí en el condado de Zapata, Zapata, Texas. Les vamos a compartir un plato de camarón empanizado, unos camarones que fueron tan frescos, fueron traídos de la Isla del Padre y sobre todo tienen el sabor, tienen el secreto, el sazón secreto de Tina's Restaurant. Es camarón empanizado, miren nada más, qué chulada, qué belleza y sobre todo el sabor, el sabor que tienen. Vamos a probarlos, vamos a poner un poquito de salsita. Crujientes por fuera, amigos, y suavecitos por dentro, bien cocinados, bien cocinados a la perfección. Y ese sabor indiscutiblemente que solamente, que solo ellos lo tienen. Tina's Restaurant 100% recomendado por sus amigos El Sabor de la Frontera. Diosito los bendiga a todos y nos vemos pronto en el siguiente video.